¿En alguna otra parte del cuerpo? Sí, en los tobillos y en la rodilla. Parece ser peor aquí abajo que en tus manos. Sí. Se desconoce la causa exacta del eczema, aunque se cree que es una combinación de la genética con el estilo de vida. En algunos casos puede ser provocado por un esfuerzo excesivo del cuerpo. ¿Notaste aumento de peso? ¿Está un poco peor? Sí, sí. Diría que sin dudas hay una conexión allí. Es algo bastante común, creo. Lo es, sí. Si bien es una enfermedad cutánea inflamatoria y la puedes padecer teniendo cualquier peso, si estás excedido, sin dudas el esfuerzo que hace el cuerpo puede desencadenar en una erupción de eczema. Entonces, en cuanto a tu peso, ¿nos permites ponerte en un analizador de la composición corporal y ver qué dicen los resultados? Estudios recientes muestran una conexión entre la obesidad y el eczema. Un aumento significativo de peso debilita el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a las reacciones alérgicas como el eczema. La dieta de Tristán afecta tanto su peso como su eczema. Bueno, no como saludable. Pero, ¿quién lo hace? Estamos en el siglo XXI. Nos bombardean con comidas que engordan todo el tiempo. ¿Le tomo su pedido, por favor? Sí, quiero una hamburguesa con queso, por favor. Bien, señor. Pienso, sí, sigo comiendo. Tristán, un fanático de la comida rápida, ha aumentado notablemente de peso los últimos años. Si bien ha hecho dietas en el pasado, se ha dado por vencido. Es como una mujer en calzas con cinta adhesiva alrededor. Eso es lo que suele ser una dieta. Fastidiar a las personas para que pierdan peso. Coman sano y hagan más ejercicio. Eso no ayuda. ¿Saben cuánto cuesta ser miembro de un gimnasio? No sé. Tal vez estoy negado. Con los resultados de los exámenes listos, Shaw revela la verdad de lo que el estilo de vida de Tristán ha hecho en su cuerpo. ¿Cuánto crees que pesas, Tristán? Alrededor de 165 kilos. Ok. Bueno, la balanza indica que pesas 220 kilos. La composición también especifica tu índice de masa corporal que mide tu peso en relación con tu altura. Un índice de masa corporal normal está entre 20 y 26. Cuando el índice supera 50, decimos que se trata de obesidad súper mórbida. Tu índice de masa corporal es 64. Me temo que estamos ante una situación límite. Y desde mi punto de vista, este es el momento en el que a menos que bajes de peso, vas a morir. Los resultados de Tristán fueron impactantes. Sin dudas, su eczema se ve agravado por su obesidad. Y podemos usar la dieta para tratarlo. Pero no espero ver una gran mejora a menos que pierda mucho peso, lo que a su vez le salvaría la vida. Aunque está preocupado por su eczema, la prioridad de Tristán es bajar de peso para mejorar su expectativa de vida. Por eso, la dietista Lucy Jones empieza con una demostración de lo fácil que es engordar. En estos 10 platos hay alimentos que tienen entre 300 y 350 calorías. Luego de 10 días, si comieras uno de estos por día, además de lo que tu cuerpo necesita, incorporarías medio kilo de grasa. En un año serían casi 13 kilogramos de peso. Así que imagina lo fácil que es engordar. Solo estamos hablando de tres galletas o un late grande. Ahora quiero mostrarte cómo lucen 13 kilogramos de grasa. Esto que tengo aquí es grasa de cerdo. Y tiene un colorante para que luzca como la grasa corporal. Ahora te mostraré cuánta grasa puedes acumular en tu cuerpo en dos semanas, si comes entre 300 y 350 calorías de más. ¿En solo dos semanas? En solo dos semanas. Es bastante asqueroso. Sí, es muy desagradable. Espero que así veas lo fácil que es engordar. En vez de solo disminuir las calorías, Lucy ha elaborado un régimen alimenticio saludable para Tristán. Con este, sentirás saciedad por más tiempo y evitará los alimentos grasosos. No te mataré de hambre con esta dieta. Vas a comer unas 2,000 calorías por día. Oh, está bien. Quiero que ingieras comidas y bocadillos regularmente, porque sabemos que si pasa mucho tiempo entre comidas, llegamos a casa tan hambrientos que comemos de más o comemos las cosas incorrectas para bajar la ansiedad. Para intentar aliviar algunos de los síntomas de su eczema, Lucy incorporó algunos elementos antiinflamatorios en su dieta. Esto incluye algunas comidas que impulsan el sistema inmunológico y calman las reacciones alérgicas. Tenemos almendras, aguacate, aceite de oliva, también aceitunas y algunos otros frutos secos y semillas. Otros alimentos antiinflamatorios son las frutas y vegetales frescos, el pescado graso como el salmón o la caballa y especias como el jengibre. Bien, hagámoslo. Excelente. Esto fue muy alarmante. Fue muy, muy difícil de oír, porque si sigo haciendo lo que hice hasta ahora, no voy a poder vivir para contarlo. Tristán volverá en 10 semanas para ver si su dieta saludable y antiinflamatoria ha mejorado su peso o su eczema. El mundo de la moda va a temblar. El rey está de regreso. Y él viene a la casa. Lamentablemente... Lamentablemente...